Hay algo en tu mirada que me llena de calma que me incita a amarte y a entregarte mi alma Hay algo en tu sonrisa que me grita y me enciende Que te llene de caricias y en ti quiera perderme Y me levantas y me siento derrotado Solo tú haces que el sol brille con fuerza en días malos Siempre tienes algo nuevo que ofrecerle a mi vida Que ya no estará vacía Y se acelera el sentimiento a toda prisa Solo con sentir tus manos deslizándose en mi cuerpo Este amor ha ido creciendo como tú no te imaginas Este amor es algo eterno En cada palabra, en cada sentimiento, en cada recuerdo Y en todos mis deseos siempre estás tú Siempre estás tú En mis días buenos, en miles de ilusiones En todos mis sueños y en todas mis canciones Siempre estás tú Siempre estás tú Y me levantas y me siento derrotado Solo tú haces que el sol brille con fuerza en días malos Siempre tienes algo nuevo que ofrecerle a mi vida Que ya no estará vacía Y se acelera el sentimiento a toda prisa Solo con sentir tus manos deslizándose en mi cuerpo Este amor ha ido creciendo como tú no te imaginas Este amor es algo eterno En cada palabra, en cada sentimiento, en cada recuerdo Y en todos mis deseos siempre estás tú Siempre estás tú En mis días buenos, en miles de ilusiones En todos mis sueños y en todas mis canciones Siempre estás tú 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 Que me llena de calma Y a entregarte mi alma Hay algo en tu sonrisa Que me llena de calma 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 Y me levantas y me siento derrotado No tú haces que el sol brille Con fuerza en días malos Siempre tienes algo nuevo Que ofrecerle a mi vida Que ya no estará vacía Y se acelera el sentimiento a toda prisa Solo con sentir tus manos deslizándose en mi cuerpo Este amor ha ido creciendo Como tú no te imaginas Este amor ha ido creciendo Calma Como tú no te imaginas Se ain't igual Que me llena de calma Es imbrando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video